Oye Vienta ¿Qué? Un bandido acá atrás Así es Contarnos el título Probando el 350Z En el circuito Vamos a ver que tal la arma Vamos a ver si simplemente Es bueno para circuito o simplemente Para carreras o simplemente para exhibición Porque creo que para carreras tampoco sirve Y pues si amigos Este orgullosamente es El segundo video que voy a grabar Con el nuevo celular Y se nota luego en la calidad de audio En la calidad de video Y pues porque no se simplemente me siento mejor con este Me siento mas a gusto Y pues nada si quieren saber el contexto De este celular vayan a ver dos videos anteriores Anteriores del carmit Vayan a verlo y pues si En esta ocasión no me encuentro solo Me encuentro con el buen Diego ¿Quieres saludar? Hola, hola ¿Qué onda? Anda nervioso porque es la primera vez Que sales en un video así ¿no? Con tu voz y así Sí, sí No sé ni qué decir No sé ni qué decir Viene en su bonito golf Si no me equivoco Tú estabas en el carmit ¿no güey? Yo había dicho que le quitaras Estas pinches bolitas de acá arriba Y quedaría 10 de 10 ¿Es lo único que está? Yo diría Porque sí, en verdad Lo único que a mí en lo personal No me gusta de tu golf Es literalmente Esas pinches bolitas No sé que ni siquiera que sean Pero Mal ahí, mal ahí Pero de ahí en fuera Sí, está muy cabrón Esos rines le quedan bastante Bastante bien güey La neta Entonces sí amigos Vamos a dirigirnos Hacia El circuito Pero a ver Primero me quiero aventar Una carrera contigo ¿no? A ver va Así que sí amigos Sin nada más que decir Empecemos con este video A darle Vamos a hacer una carrera Amistosa Por el momento Primero en un cuarto de millo Para ver En un cuarto de milla Para ver que tal jala su golf Para ver que tal todo Yo sé que un golf Siempre le va a ganar Al 350Z En cuestión de carreras Aquí en car parking Pero pues nada Pierdo a ver Intentándolo a ver ¿Cuántos segundos hace tu golf? 7 segundos cerrados O 7 y cachito 7 y cachito A ver va Te voy a invitar A ver que tal Voy a perder A ver va Vamos a ver que tal amigos En verdad esta carrera Sí está disgrísimo Que no la voy a ganar Hasta voy a poner la cámara así Y a ver Voy a revolucionar Lo más que pueda El 350Z Y a ver La primera carrera Que voy a hacer Con este celular 3, 2, 1 Pum Vámonos a la verga Ay se me apagó Espera, espera De nuevo, de nuevo, de nuevo Ven, ven, ven Se me apagó No sé por qué se apagó esta madre De nuevo, de nuevo De nuevo Pero sí, sí salió bastante rápido Yo creo que se me va a ganar este güey Pero No, no, no Mi 350Z mínimo Te tienes que defender De nuevo, te tienes que defender 350Z Por favor A ver, ya llegó este güey Ahí está Ahí güey, sí te la pedí, ¿no? Ah, ya va, va, va Ahí va Ahora sí ¿Cuánto HP tiene? Ya no vi Ay, 1695 A ver, ahora sí Vamos a darle Espero que ahora sí No se me apague este güey Ahí va Va, 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 va Ahora sí Va Vámonos Ok Uy, me faltó un poquito Revolucionarlo más A mí me parece que te voy ganando, ¿eh? Literalmente Pero Ahí va, tercera Y a ver, vamos a ver si gané Según yo si gané ¿Qué? Me ganó Pero desde Desde tu vista ganaste tú Gané yo Sí Literal Otra, a ver, otra Literal desde mi vista Salió que ganaba yo Pero a ver, otra, otra, otra En esta sí En esta sí, en esta sí A ver, voy a poner la cámara Atrás, así, justo Así Ahí está Ahora sí La segunda carrera Por el momento voy perdiendo Pues no sé ni por qué Pero bueno Veamos si esta la logra ganar El 350Z Ey, ey, no Ah, no, ya Ya valió madre Ya me dejó el güey No, sí me dejó Ahora sí me ganaste Ahora sí me ganaste No, sí Qué paliza De hecho hice 8 segundos No sé ni por qué Bueno Muy mal ahí Pero a ver, ya Mucha carrera por aquí Vamos a dirigirnos a circuito ¿Sabes manejar en circuito, güey? No, más que menos A ver, vamos primero a este circuito Yo la verdad Y no tengo gas No, deja Vamos por gas primero ¿Tienes gas? Yo sí Y crega yo no Ya voy por gas No, yo tengo un cuartito Literalmente no creo que ni siquiera Me aguante el circuito Ven amigos Literalmente no hay nada de lag No tengo nada de lag Por eso me encanta este celular De hecho Ahora sí puedo manejar Ey, ey, ey A ver si puedo manejar rápido Voy a estacionar aquí Por favor, a ver Tranquilo Ahí está Nada más voy a llenar mi tanque Y a darle Vamos a hacer los tres circuitos Para empezar vamos a hacer el de acá Que es el más difícil que hay Aquí literalmente sí es el conductor Después vamos a hacer este de círculos De la NASCAR Y por último Este que sí es más tipo Fórmula 1 ¿Ok? Para empezar Creo que voy a perder El de El de la No, olvídalo No, no, no Siento Siento que voy a perder La de aquí de la NASCAR Y La más grande De ahí en fuera Yo creo que sí Te voy a ganar la otra La de un chingo de curvas Pero Veamos, veamos Vamos a ver si mi pronóstico sale bueno Y vente para acá Ay, uy No le pegué No Ahora sí Llegó la hora de la verdad Y Yo la verdad No me siento nervioso Porque es algo amistoso Simplemente Era para probar el El 350Z Pero Aún así La 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 Uy, le pegué Aún así la competitividad Pues obviamente Pues va a estar full Entonces Uff Ahora sí Vamos a darle Espero que ese choquecito No me haya afectado En la velocidad Porque sí, sí afecta Es que mi 350Z Se maneja De la miércoles ¿Tú, Golf? ¿Cómo se maneja, güey? Ay Se me está A veces raro Como que Al momento de cubrir Como que se va Se va Se quiere voltear siempre Y no, pues ya perdiste también Que la verga A ver va Ponte acá Veramente Me voy a poner acá Exactamente Aquí Justamente aquí Hice una carrera Con Edwin MTR Amigos También pueden ir A ver Ahí buscarlo Y a ver A la cuenta de tres Salimos A la cuenta de tres Le damos Tres Dos Uno Dale Vámonos 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 Y si saliste Perfecto Ahora sí Llegó la hora de la verdad Amigos Tengo que darle con todo Uy, ya me fui Uy, no Perfecto Aquí tengo que tener cuidado Ok, exactamente Exactamente Creo que voy ganando Por el momento Amigos Creo que voy ganando Aquí sí se define El conductor Y no el motor Pero El problema Que yo no soy mucho De conductor ¿Ya checaste? Esta curva La tengo que ganar A huevo Esta curva sí Uy, no Es que me va alcanzando Poco a poco Ok, aquí Aquí hay una mini recta Aquí sí le voy a dar Full, full, full Ok, perfecto Refrendo Perfecto, perfecto Oye, no Pues hasta eso No se maneja Tan, tan mal El Z Lo malo Que derrapa mucho Pero de ahí en fuera Todo normal El tío ¿Tú cómo vas? Creo que a ti Lo que tú nada más tienes Es motor Y no conductor Uf, perfectísimo Uy, ay, 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 ay Uf, me encanta Me encanta No, es que Es que literalmente Vas hasta atrásito de mí No vas como que Muy, muy, muy lejos Literal Ya, vale, verga Nada Ahora sí Vámonos 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 Ok, aquí tengo que tener cuidado Uy, uy, uy Perfecto, aquí Creo que aquí ya no pasa nada Uy, 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 uy Perfecto No, sí se maneja bien el Z No se maneja tan, tan mal Uy, uy, uy Se cancela todo Uy, perfectísimo Se mantuvo el güey Te tengo literal No, ya valí No, está chaparrado Uy, 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 uy Uy, te estampaste Yeeh, a huevo Ay, valió verga Yo también No, no, no No, no, no Vámonos Vámonos, Z Vámonos, Z Vámonos, Z Y ya me ganaste Nada más por eso Pinche cagón, güey No, no, mame Vale Se cancela No, me siento Me siento Vamos por voltearte Haberme hecho Ok, güey Por burlarme No, no puede ser No puede ser ¿Sabes qué? Vamos a reparar Y vamos al otro circuito Llegó la hora De reparar A esto chiquitín Ay, bueno A esto chiquitín Este Diego Tuvo una emergencia Tuvo que Que orillarse A hacer pipí Se andaba orinando Entonces nada Ahora sí ya está reparado Vamos al siguiente circuito Pero Pues me voy a estacionar Para, pues para esperarlo ¿No? Entonces Se esperemos Pues listo amigos Después de la gran falla técnica Porque Dieguito tuvo que hacer Una tremenda miada Porque se andaba Orinando Pues ni modo Ni modo Pues cosas de la vida ¿Sí o no? Digo Simón Oye Vienta ¿Qué? Un bandido Acá atrás ¿Dónde güey? Un bandido Ah sí Vámonos 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 Si no nos van a ver Vámonos 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 Sí, 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 sí Uy, no lo vi Si no ni me hubiera pasado Por ahí Vámonos Mejor Vamos a perder la vista Espero no nos vea Güey Y verga ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uf Ok Vamos a escondernos Mejor güey Al otro circuito A este circuito Porque Porque estamos muy cerca de él Estamos muy cerca de él Vamos a escondernos acá Vente, vente, vente A ver, ¿sabes qué? Me voy a estacionar aquí Estacionate acá güey No creo que nos haya visto Venir por acá ¿O sí? No, no creo Uy, casi le pego al Z Ok Sí, yo tampoco no creo Que nos haya visto Entonces ¿Sabes qué? Este Me voy a estacionar Vente para acá Vente para acá Hay que escondernos aquí mejor Sí, porque a lo mejor Nos estaban siguiendo O más bien Fue casualidad Yo creo que fue casualidad La neta Pero a ver Vente para acá Vamos a escondernos La neta Porque si nos llegan a ver En verdad Esto va a falsear Literal Literalmente Sí me da miedo Güey Sí hay que correrles Literal ¿Todo fine? ¿Todo fine? ¿Todo fine? ¡Vámonos a la verga güey! ¡Paro banda! ¡Ey, ey, ey! ¡Todo chido! No, 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 no No, somos inocentes ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¡Ja, ja! ¡Todo se mató! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Gracias!